El plan consiste en un nuevo beneficio para los afiliados que va a representar un 30% sobre aquellos medicamentos que anteriormente no eran reconocidos. Es por esto que se amplía el Bademecum y representa un nuevo beneficio, una nueva opción para el afiliado, con lo cual se va a mejorar sustancialmente lo que es la accesibilidad a los medicamentos. Solo va a incluir en este sentido medicamentos de laboratorios nacionales. Esto es importante recalcar, no están incluidos los medicamentos de venta libre. Y sí, se va a seguir trabajando con lo que es la prescripción y la receta web para que los afiliados puedan acceder a la dispensa en todas las farmacias de las provincias. Esto es muy importante resaltar porque el acuerdo se firma entre las entidades farmacéuticas de la provincia, el gobierno de Jujuy y lo que es la obra social y el instituto de seguro con el aupicio de lo que es la Cámara Industrial de Laboratorios Nacionales. ¿Cómo deben hacer los afiliados para acceder a este beneficio? Bueno, en el sentido, cuando el paciente adquiera la prescripción o tenga la prescripción, bueno, va a estar cargada en lo que es el sistema de receta web, que está presente en todas las farmacias. En el momento de que el afiliado presente un medicamento sin cobertura, bueno, automáticamente se validará si este medicamento puede estar en este nuevo plan. Bien, hay que resaltar que aproximadamente en un 30% va a ser ampliado el Banemecco.